En actividades de patrullaje de registro y control al transporte de hidrocarburos, flora y fauna por parte del GOES de la Policía, a la altura de Campo Galán fueron capturadas 5 personas e inmovilizado un vehículo que cargaba de manera ilegal 40 metros cúbicos de madera tipo moncorro. En el GOES de hidrocarburos del Magdalena Medio, de la Policía Nacional, en el Magdalena Medio estamos haciendo un control a las especies faúnicas y a las especies de flora, dando como resultado la incautación e inmovilización de un vehículo tipo tractomula con 40 metros de madera y 5 capturados, los cuales al no poseer ningún documento para demostrarnos que era legal, fueron dejados a disposición ante la Fiscalía por el delito del aprovechamiento ilegal de recursos naturales. Las personas capturadas, de acuerdo con la policía, son sindicadas de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales. Estamos pendientes de todo lo que pasa a nuestro alrededor. En este momento, como el GOES, estamos en todo el sector rural, somos más cercanos a la comunidad y a todos los recursos naturales. Por eso, en el tráfico ilegal de estos recursos, tenemos que ejercer unos controles para que lleven sus guías respectivas y no sea un tráfico que no sea custodiado o que sea facultado por las entidades que tienen que dar estos permisos. Nosotros, al ejercer estos controles, nos hemos dado cuenta que hay bandas dedicadas al tráfico ilegal de especies de fauna y también especies de flora. El valor de la mercancía incautada es de más de 17 millones de pesos, ha dicho la policía.